Hoy día se celebra el Día Mundial de la Rehabilitación. YAPACE es una institución que hace 35 años trabaja en pos de la rehabilitación de las personas con discapacidad motora, neuromotora y patologías afines. Este día más que nada lo implementó la Organización Mundial de la Salud para recordar más que nada los derechos que tienen estas personas con discapacidad a recibir un diagnóstico y un adecuado tratamiento sin distensión de raza en especial. Actualmente tenemos aproximadamente atención a 600 personas. YAPACE cubre todas las franjas etarias de la persona desde el nacimiento hasta la vida adulta. Es así, como dice María José, APACE cuenta con cinco centros que es donde se encuentran distribuidos los niños de acuerdo a las edades y un departamento de capacitación y docencia, más que nada para el personal. Nosotros tenemos un centro que prepara, que es el centro que está ubicado en Malvinas, que prepara a los adolescentes, cuando ya tienen la edad específica, a integrarse laboralmente. Actualmente se encuentran integrados niños, adolescentes, en diferentes empresas de nuestro medio. Nosotros tenemos todo un servicio que es de apoyo a la integración, en donde los niños realizan su escolaridad en una escuela común y en el contraturno concurren a APACE. Y también trabajamos siempre con los colegios del medio, con instituciones escolares y educativas, como decís bien, esto para realizar integraciones sociales. Para nosotros, capacitación y docencia se encarga de hacer toda, más que nada, la capacitación a los profesionales que trabajamos en APACE. Y de acuerdo a las necesidades que presenta este personal, se van elaborando o se van armando cursos para poder ofrecerles la capacitación. Y bueno, ahí se tiene en cuenta todo lo que es de acuerdo a las áreas específicas de las profesiones que tenemos. Acuérdate que en rehabilitación se trabaja con quinesiología, fonaudiología, pedagogía, terapia ocupacional, hidroterapia, psicología, servicio social. Entonces, esta capacitación permite, más que nada, poder ver no tan solo lo nuevo, sino también poder un poco explorar, sobre todo, lo que aparece en internet o alguna nueva tendencia. O volver a traer algo que merezca ser restaurante. Bueno, la integración al ámbito laboral, como siempre decimos, es una de las etapas más complejas de la rehabilitación. Porque requiere muchas condiciones, digamos, de la persona, porque tiene que empezar a competir en el campo laboral. Por ejemplo, si el bebé no se sienta hasta los ocho meses, por ejemplo, si no camina alrededor del año, año y dos meses, uno va viendo como un retraso de su desarrollo motor. Si no empieza a decir algunas palabras, son signos que hay que tener en cuenta. Uno siempre parte del desarrollo normal, psicomotor, y de ahí hay más pequeños retrasos, como el no sostener la cabecita, el no sentarse, el no responder con la mirada, el no hacer la primera sonrisa. Bueno, son pequeños signos de alarma a los cuales la familia debe estar atenta para acudir, ya sea al médico o a nuestro servicio, ¿sí? Para que le hagamos un control médico y despejar dudas.